¡Suscríbete! ¡Ay papi, devórame! Quiero sentir tu cuerpo rozándome. Soñando despertas al amanecer. ¡Uh oh! Yo quiero sentir tu piel. ¡Ay papi, devórame! Quiero sentir tu cuerpo rozándome. Soñando despertas al amanecer. ¡Uh oh! Yo quiero sentir tu piel. Mami, yo lo sé que te gustan los tiguerones. Bésame en la boca y yo no cojo cortes. Donde yo te agarre, te llevaré pa' lo oscuro. Para que la montemos mami chula bien copia. A, atreverte, to嘛. Ni con 한번 juegue suspense, Directly remove Working the blood from the handsome black Sit결ite, Aí la pasare y rec sitä too malым. Y a na 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 no braave, Soñando despertas al amanecer. ¡ıı oh!, Yo quiero sentir tu piel! ¡Ay papi, devórame! Quiero sentir tu cuerpo rozándome. Soñando despertas al amanecer! ¡Uh oh! Yo quiero sentir tu piel. ¿Qué tú quieres? Que te toque, que te roce. ¿Tú quieres? Que te choque, te devore. ¿Tú quieres que a lo lento yo te azote? Y mañana en la cama el desayuno complores. Mami, with the rock I feel sick in the morning. La vida loca, I'm down for you, honey. Introducing to my life, you are mini Remini. Chillin' with my homie, DJ Pauling, in Italy. Ay, papi, devórame. Quiero sentir tu cuerpo rozándome. Soñando despiertas al amanecer. Uh, oh, yo quiero sentir tu piel. Ay, papi, devórame. Quiero sentir tu cuerpo rozándome. Soñando despiertas al amanecer. Uh, oh, yo quiero sentir tu piel. No funny, no funny, we ain't back to bunny. Don't say na cama, bunny fresa, like a fasta dama. DJ Pauling, you know. Da chica me ama. You know, da chica me ama. Remix, check us out, DJ Pauling. Black magic, latinos, 30. 3, 2, 1, aguanta. Yo quiero sentir tu cuerpo. Junto al mío. Encapados de sudor. Besándonos, tú y yo. Tu olor me mata. Me enloquece. Devoremos la pasión. Hazme tuya, mi corazón. Ay, papi, devórame. Quiero sentir tu cuerpo rozándome. Soñando despiertas al amanecer. Uh, oh, yo quiero sentir tu piel. Ay, papi, devórame. Quiero sentir tu cuerpo rozándome. Soñando despiertas al amanecer. Uh, oh, yo quiero sentir tu piel. Ay, papi. Ay, 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 yo quiero sentir tu cuerpo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay ay. Gracias por ver el video.